¡Buenos días, pichuchis! ¡Chau! Quitad por ahí por vuestras tierras ¡Ay, madre! ¿Qué has hecho? Pero esto lo has roto, mami Madre mía, este niño le dejas 3 segundos Pero eso es mucho en el marco Mira lo que ha hecho Me ha sacado todo el cajón Mira, un pañal de la hermanita por el suelo Estos son pañales que me han sobrado De la tarta de pañales que le he hecho a mi sobri ¿Os acordáis que hice una tarta de pañales? Pues me sobraron y son número 2 Así que me los he guardado para Sofía Sí, ¿y tú qué haces con estos pañales? ¿Quieres jugar con este? Toma Pero solo con este, mami, ¿sí? Es el número 2 Ah, es el número 2 ¿Y esto? ¿Tenía yo una guirnalda de estos? ¿Dónde lo has cogido? Madre mía, de mi vida ¿De navidad? ¿De navidad? Claro ¿Qué haces tú con eso ahora? Bueno, hoy es miércoles Y me toca editar vídeo para mañana Y papá tiene el despacho ocupado Porque está trabajando Mientras yo voy a limpiar Porque hoy es el único día ¿Qué se puede lavar? Sí, mami, quiero un poquito de crema No sé los católicos, pero los ortodoxos Mamá, no lo abro Ah, no lo abro, vale Los ortodoxos tenemos como así Fiestas religiosas Que no podemos lavar y planchar ¿Este es para la garganta? Sí, eso es para la garganta Se lo toma mamá Aquí, aquí lo pongo Pues esto, que en el baño Tengo las cortinas Para lavar Porque con el olor de De spray de cucaracha Que he puesto estos días en el salón Me da que va a quedar en la cortina el olor Y además estaban un poquito sucias al borde así Sucias, manchadas en realidad Porque lavadas llevaban como dos meses Pero se ve que la última vez que las lagué No se quitaron unas manchas que tiene abajo Y nada, aproveché y las puse en remojo A ver si se quita He puesto un poco de lejía Y un poco de antimancha Pero me da a mí que no va a funcionar muy bien Uy, por aquí me he quedado sin hacer la cama De Marco Estamos con la casa patas arriba Porque como no podemos entrar en el salón Pues el niño juega por donde le da la gana Pero ¿sabéis qué? Me gusta que esté aquí en la habitación jugando No sé Pero tarda poco O sea, dura poco, perdón Dura poco de jugar aquí Bueno, pichuchis Uy Pero este oso ¿Qué le pasa? Sí, ahora voy ¿Cómo está el niño? Ay, mira, hoy tengo una cara bollo hinchada Me lo tengo tomado fea ¿Cómo está el niño? Pichuchis De mimoso De llamando la atención todo el rato O sea, es que No se puede hablar de él O sea, es que Cada segundo es Mami, 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 mami Pero ¿Cómo está la perra? ¿Cómo está la perra? La perra me está sacando de los quicios O sea, es mi sombra No puedo ir a ningún sitio Porque está detrás de mí Pero es que encima molesta Porque Está entre tus piernas Que te Te tropiezas con ella Todo el rato Y además de eso Es como que Yo voy por la casa cerrando puertas, ¿no? Voy por el salón por aquí Salgo, cierro Entro, cierro Por si acaso Entra algún gato en casa O algo Porque no entra en la habitación Esa, mami La perra se me queda Todo el rato detrás Tengo que esperarla Venga, ¿quieres salir o quieres entrar? O mami Me desespera, de verdad O sea, estos días Madre mía Me tienen locos Y Hoy, por cierto Llega el aparatito este Que os conté De ayunda Ahuyenta animales Sí, creo que eso dice Que acabo de recibir un email De seguro Que está por llegar Tengo muchas ganas De probarlo Aunque llevo dos días Que no me ha dado el gato En la puerta Pero bueno Dos días No es nada Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acaba de llegar Pich registered El aguantador de gatos Qué ganas tengo De que haga efecto A ver, qué tal Oye, muy bueno el trípode este que me he comprado Esta cosita Espero que me cambie la vida Mira Para la entrada del jardín o el garaje Funcionamiento sin sustancias químicas Mantiene alejados a perros, gatos O roedores sin riesgo Mediante sonidos de alta frecuencia y flashes Cinco modos para grupos de animales específicos O para uso universal Panel solar integrado para funcionamiento independiente de la red eléctrica Sensor de movimiento ajustable Con aproximadamente 8 metros de alcance de cobertura Con piquete de aluminio resistente Protección contra el chorro de agua O sea que se puede dejar el exterior fuera Muy buena pinta Ahora A ver, habéis visto que pone que no hace daño O sea que no hace daño a los animales Simplemente que emite un El sensor emite una frecuencia Que supongo que a los gatos y a los perros no les gusta Ahora no sé qué tal influenciará a Bubu Porque claro, a ella también la va La va a perjudicar Voy a ver dónde lo monto Por ahí fuera Que seguro que cuando viene Leo no me lo cambia de sitio Pero bueno, yo quiero montarlo ya Porque he fregado esta mañana la entrada de casa Por si acaso Aunque los gatos solo me dan por la noche De día no me lo mean Y lo que voy a hacer es ponerme a hacer la comida ya Porque es la una Bueno, voy a preguntar primero a Valdeaio ¿Qué quieres comer? Porque yo con papá vamos a comer ensalada Y a él no le gusta la ensalada Bueno, no le gusta No le cae bien estos días Marco va a comer sobras de ayer Que es arroz con carne picada de burritos Que he mezclado ayer Y yo con papá Nos vamos a comer un cacho ensalada Con de todo Con garbanzos Por aquí que tengo abiertos Otros abiertos Con queso, con nuez Con de todo porque Tengo muchas bolsas de canónigos Que me están caducando Es que dura tres días la bolsa de ensalada Yo no entiendo eso Tengo hambre No he merendado nada Merendado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se decía? Almorzado, ¿no? Pues no Bueno, he picado así un poquito de De anacardos Por cierto, ¿habéis visto? Los flores Que ayer me animé y corté flores Pichuchis me las traje en casa Me traje lila Que este año ha salido más que el año pasado Me encanta como huele He cortado dos crisantemas de estas O narcisos, ¿cómo se llaman? Uy, no le ha borrado Luego he cortado una de estas He cortado rosas también Hay un montón de rosas en el jardín Pero vamos, me encanta El ramito me encanta Me chifla Y luego por ahí Me he traído la planta esta De... Que tengo en el salón Que por cierto Os voy a enseñar en el salón Porque con el... Con el... Pues este de... De cucarachas Las pichuchis Mientras que se pone mala Mi plantita Bueno, os voy a enseñar Que seguimos igual El colchón del sofá Sigue igual aquí Y la alfombra Y por aquí Igual seguimos Yo entro con miedo Cuando entro, ¿eh? Por si acaso Hay alguna cucaracha Pues así Sin cortinas Porque las estoy lavando Y mirad lo que he hecho Mi invento, veréis No sé si se aprecia No, no se aprecia Bueno, el caso es que Las cucarachas Vienen desde aquí Pero bueno Hoy hemos encontrado Solo cinco Porque hace dos días Venían cuarenta Mira, aquí sí que se aprecia ¿Veis estas marcas? Ahí Ahí Y ahí Puse Eh, mira esto Cinta de doble cara Puse dos Eh... Doble De cinta de doble cara Pichuchis Para que pilla las cucarachas Y funciona O sea, por donde veis negro Es porque han pillado cucarachas O sea, que no han pasado De la línea O sea, se me ha ocurrido Oye, que parece una tontería Pero... Mmm... Cucaracha que pasaba Cucaracha que se enganchaba ¿Vale? Porque encima Eh... Salen mareadas Del spray este Y salen como Oh, oh, oh Y se dan la vuelta Y cuando pisan ya la... Porque es bastante fuerte, eh La cinta Pasan por ahí Y ya se pillan Ah... He plantado más flores Mira Bueno, no me tenéis en cuenta La ventana Que está muy sucia Por favor Bueno, no se ve nada por aquí He plantado Listo Flores por aquí Por allá Mirad Dos días tienen, eh O sea, han salido Súper rápido Y Chuchis Me estaba poniendo A hacer Un batido de fresa Y plátano No sé qué poner quién También Listo, me acabo de dar cuenta Y que le había prometido A Marco Uy, me está llamando Perdón Y que le había prometido A Marco Que vamos a hacer Una gelatina Que tengo sobre Pues eso Pichuchis Que me puse Hace el batido Pero... Me acordé Que le prometí A Marco Que vamos a hacer gelatina Porque encontró Ahí abajo En la despensa Me olvidé hasta yo De ello Un sobre De esto Que se hace gelatina Súper rápido Con agua y tal Bueno, ahora si lo pienso Esa gelatina Se tiene que meter En la nevera dos horas Así que bueno Podemos comernos El batido Bueno, bebernos El batido Y luego ya Por la tarde Esa es la gelatina Está durmiendo Con la gelatina En la cama, eh O sea, que... De olvidar No se va a olvidar De ella Me voy a ser despertado ¿Qué tal, guapo? Hola ¿Se me ha ido a jugar? No ¿Qué? No, no creo Pero le voy a despertar Yo Ya voy Ya has terminado, ¿no? No, no, no No, no, ya está ¿Pero Javier terminado? Sí, pero he terminado No, no No, 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 no, no El celular va a estar mintiendo Lleva dos horas jugando Va a despertar a Marco Va frito Uy ¿Hola? ¿Qué tal? Hola Cosita guapa Mírale ¿Dónde están los sobres? Mira ¿Has dormido con los sobres de gelatina? Mira Se ha metido una Se ha metido una ¿Dónde se ha metido una? Este ¿Estaba ahí metida? A ver ¿Está metida? Ah, sí Tema 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 ¿Listo? Tema también Mua Mami Quiero hambre Quiero este Pero mami Esto no es para comer Esto es postre ¿Vamos a hacer un batido? No, yo quiero este Batido de... Esto no es batido de fresa Esto es gelatina de fresa Mami No, no 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 Venga Vamos a hacer la gelatina Y el batido ¿Vale? ¡Ay! Mero Más acero Mero Hacemos Jalatina Jalatina Hacemos primero Batido de fresa Y maranas Y galletas Y leche Y salsa de chocolate ¿Y salsa de chocolate? ¿De cómo? Para la playa Tú ponte los crocs Casi frío Anda ¿Dónde están los crocs de Marco? No, no sé Mira, están ahí Ponte los crocs Anda Mara Gracias 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 ¿De qué pasa? ¿De la pierna? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la pierna? No 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 entra la pierna No No se sale Es que esto es el izquierdo Mami Hay que ponerlo en el otro lado Por eso no entra Venga Ponlo en el otro Este es el derecho Este no Este no Este no, mami Este muy fácil Sí, es muy fácil Sí, es muy fácil El dice fácil Al lo difícil Așa, mamica Ia să vedem Cum se encalza Marco Tare, tare, tare Că tu ești puternic Mami 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 Nu te zmior Căi, mami Că tu erai băiat puternic Bueno Vamos a ver este Sintra Aici, aici, mami Aici, mami Greciu Așa Bravo Se trage tare, tare, tare Așa, mamica Ia să vedem Ia să vedem Noi Ce nu intră Uite că a intrat, mami De ce te plângi Hai, pune-și pe celălalt Vamos a leer Primero a ver Que dice 500 ml de agua Y moldes Moldes E que no tengo M-o s-a preguntar Aia, yo, si tiene moldes Y la agüita A ver Vamos a poner mitad A ver Bueno, está bien No se me ha pasado un poquito Pero está bien El otro agua Lo guardamos Para ponerlo por encima ¿Vale? Mami Ahora ponemos el Sí, ahora ponemos el sobre Pero primero Tenemos que esperar Que se caliente el agua ¿Sí? Mami Sí Aquí tiene pupa ¿Dónde tiene pupa, mi niño? El Marco ¿Marco tiene pupita? Sí ¿Dónde? Aquí Mira, se va a mover ¿Dónde tiene pupita? ¿Ya ha pasado? Sí Pero vamos a poner sal Para ver Sí, esto lo vamos a poner Ahí en el agua ¿Vale? Vamos a secar bien los moldes Que los acabamos de limpiar ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Teníamos más, ¿no? Es que no sé cuántas van a salir ¿Tú crees que van a salir muchas? Sí Yo creo que me ha pasado Teníamos unos moldes más pequeños Ayúdame O sea, yo no Sino el Yayo Que nos ha dado esto Y me parecían muy pequeñas Porque no son pequeñas Son perfectas Y estas creo que son grandes Pero bueno Con que nos salga cuatro ¿Verdad? Que somos cuatro en casa Sí Es perfecto, ¿verdad? Uno Dos Tres Cuatro Claro Uno Dos Tres Cuatro Seis No, mami Dos Dos Mira Dice que uno con uno Hacia al lado Hacia al otro Me ha bucado Me ha bucado ¿En serio? ¿Sabéis que hoy en la mesa Estábamos comiendo Y él se entretenía Con la tele Porque a papá Se le ha ocurrido Poner tele en la cocina Y se entretene el niño Mientras papá Ve las noticias Y no comía Porque miraba la tele Y le digo Pero Marco Ponte a comer Me dice Mamá Que me has asustado Dios ¿En qué momento Podía decirle yo eso A mis padres En algún momento Que creo que me movía La cara para el otro lado Dios ¿En qué mundo vivimos? Y contestones Que son estos niños ¿Eh? Madre de Dios Mira ya está hirviendo Ya podemos poner Ahí es la gelatina ¿Quieres ponerla tú? Venga ponla A ver Toda la gelatina aquí dentro Muy bien Vamos a ir a remover Corre, corre Remueve Con esto Corre, remueve Así Bien, bien Despacito 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 Muy bien No Se lo puede un curito a mamica Que frito mami Frito tare, tare, tare La verdad que le encanta Me encanta cocinar Me encanta cocinar Y estar conmigo aquí en la cocina ¿Quieres removerte un poquito más? Sí Ay mami Un poquito más Un poquito más Un poquito más Despacito Despacito Tú remueves Bueno ¿Quieres poner tu agua? Vale Venga Pon tu agua y ahora remuevo Así Gracias Marco Perfecto Gracias mami Es muy fácil Sí A ver A ver no se puede Lo hace lo pequeño Esto lo hace mamá ¿Vale? Porque esto quema ¿Vale? Lo hace mamá Tú lo haces el último ¿Vale? Es que esto quema Mucho, 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 mucho A ver Dos Pues sí que van a salir Más de cuatro Tres Cuatro Vamos a llenarlas un poquito Mira aquí cinco Y seis Y siete Y ocho Y ya mira Uno Mira Cinco Bueno pues no Mejor cuatro Mira Que salen Salen llenitas Uno Dos Tres Cuatro Sí La gelatina No mueve No mueve Sí ¿Me haces todo un poquito de hueco en la nevera Para meter esto súper recto por favor? Póngela Este hueve Eh mira Este lo ponemos ¿Sabes el qué? En otro vasito simple Así igual ¿Quieres? Sí ¿Marco? Sí ¿Te lo pone mamá aquí para ti? Sí Venga A ver Vamos a ver Aquí un poquito más Un poquito Eso quema Cuidado ¿Vale? Bien A este es lo que vamos a hacer Le ponemos tapa y todo Esto es de marco ¿Vale? Sí ¿Lo metemos en la nevera? Sí Pero ahora no Ahora sí Que se tiene que enfriar Ahora se tiene que poner duro 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 ¿Vale? ¿Sí? ¿Tenemos que meterlo en la nevera? Pues mira Pichuchis cuatro Mira la bebuja Sí Pero no se mueve Hay que meterlo en la nevera A ver A ver cómo muevo yo esto Gordi Esto no se mueve Esto es Esto es de silicona ¿Cómo lo muevo yo ahora? No, 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 no Que se cae No, 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 no Mira el qué ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no No pasa nada ¿Cómo que no? Esto es tringoso Mira el mueble Es azúcar No, no Teníamos que haber pensado Dame Me va a dar algo No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada Mamá, si se cae ¿Verdad? Me va a dar algo Hay que ponerlo sobre una bandeja Claro ¿En qué momento? Pero ahí la bandeja ¿Cómo que es que entra en la nevera? Voy a ponerlo en este De madera A ver Aquí Uff Lo he llenado demasiado Sí, lo he llenado a tupe Quítale un poco con la señora No, coge tu te ahí Y el de aquí Así Pero muy despacito Venga Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No pasa nada otra vez No pasa nada otra vez Para mi padre No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mamá ¿Por qué no? Esa ha sido bien Mira Sí, sí Esa lo has hecho muy bien ¡Qué horror! Como no se me ha ocurrido Que es de silicona Al molde Que no se puede mover luego esto Madre mía Te cuallo Te cuallo Te cuallo Te cuallo Te cuallo Espera que ahora vamos a poner el te cuallo Cuál, cuál Gracias Me voy a poner Me voy a poner este ¿Dónde? Me voy a poner este clodo Hay que ir a la nevera Ay, eso también Ven, vamos a ponerlo en la nevera Corre Papá, llévales tú Ponlo en la nevera Ahí al lado Para que se haga el culo Corre Corre Papi Cuidado Me has comprado Otro huevo Los huevos Los has visto tú ahora Eso de postre Más tarde Muy bien Bueno Ahora vamos a hacer el batido ¿No? Papi Vamos a hacer el batido Para merendar Chicos ¿Ves? Luego te tienes que aportar bien Y no haces el pipi encima Para tomar todo Claro ¿Vale? ¿Eh? ¿No lo puedo coger? Venga, ponlo tú Ponlo tú Así Así Sus Hola Que muchos Que muchos Bien Vuala 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 Hija Déjales La puerta del baño Papá y Pichuchi Se están bañando Han estado fuera hasta ahora Yo he estado en el despacho Hasta ahora editando Y me da rabia Porque Porque Ha hecho bonito Y no he tenido tiempo De estar fuera Pero bueno Lo que hay Y yo ahora Me voy a doblar Toda la ropa Que he lavado hoy Que por cierto Se ha secado Súper rápido Pichuchis Se ha secado como No sé En tres horas Ha estado todo seca Súper guay Y nada Me voy a poner a doblar Toda la lavadora Las cortinas ya están puestas A ver que tal Esta noche Con las cucarachas Pichuchis Tengo mucha curiosidad Si vuelven a salir Si vuelven a salir Esta noche Otra vez Es que detrás del radiador Hay otro agujero Que no sabemos Y tenemos que quitar el radiador Que no sé cómo vamos a hacerlo Porque la instalación Es muy vieja Muy antigua Muy mala Es posible que se rompan Los tubos Que no podamos volver a ponerlo Y bueno Un follón Un follón La verdad Pero bueno O sea Algo tenemos que hacer Porque ya llevamos Vamos a hacer semana Desde que no entramos En el salón Y la verdad Que estoy poquito ¿Qué te he visto? Para Pero la cámara de mamá No se toca Pero para ¿Tú quieres apagarla? Sí ¿Y cómo nos vamos a grabar? No, por ahí no Pero tú no te quieres ver Aquí en la pantalla Pero yo quiero apagar Tú quieres solo darle al botón ¿Verdad? Sí Yo quiero apagar Vale, luego le das tú al botón Cuando terminamos ¿Vale? No, no, no Sí, sí, sí Bueno, amigo Que sí, que sí Espera, espera, espera Oye ¿Tú quieres ver dibujos con papá? Sí Entonces pórtate bien Que si no apago el proyector ¿Eh? No, 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 no No, no, no Venga, pórtate bien Espérate Que te pongo A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Au! Que duele la cabeza ¡Uf! ¡Qué histérico! ¿Has escupido? No Si escupas otra vez Mamá ya no te va a dar besitos Que huele mal A mí no me gusta que escupas Yo no quiero más Ven, ven aquí Yo no quiero más Vale, pues no escupas más Porque si no No hay más besitos de mamá ¿Vale? Huele regular Sí, sí No sé yo, ¿eh? Vamos a limpiar la boca A ver A ver Límpiate bien A mí no me gusta Como huele el escupido Mami ¿Qué? Pero que de hecho de decir Mira Venga Venga Ahora no huele Mucho No Mira Que le da Quiero hacer Mami A pebre Marto huele a crema Marto huele a crema ¿Verdad? Sí Sí Quiero apagar Quiero apagar Corre Venga Para poder dibujos Ay Madre mía De mi vida ¿Te gusta la cutia verde? ¿Y el pavo también? Pavo El pavo no tenemos Ah, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Es el pavo? Pero este es carret de pavos ¿Cárret de pavo? No ¿Qué te gusta, papá? Muy bueno y muy sano ¿Y cómo se supone que se quita, se desmonta esto? Dándonos la vuelta ¿Y no se caen todas? ¿Y cómo? ¿Y no se caen todas? No sé si va a salir ¿Qué dices? Está un poco pegado ¿Sí? Está con un cuchillo Mamá, se ha pegado ¿Se ha pegado? Sí Se ha pegado para mí Para mí toda hora termina la polémica Para mí toda hora termina la pavita Se te caen ¿Hace el calque? Uy, yo no sé cómo voy a hacer esto, eh Me da mucho miedo Y yo también ¿No? ¿Te imaginas que se me caen todas ahora? Se ha roto Se me ha roto, ¿por qué? Toma ya ¡Eh, ha salido bien! Toma ya La de Marco ha salido muy bonita ¿Te gusta Marco? ¿Sí? ¿Estás rica? Méteme en tática ¿Quieres palomita? Sí ¿Una palomita o qué quieres? Una palomita Mira, mírale Mírale que tiene en la boca ¿Pero cómo puedes comer esto también? ¡Madre mía! Y está chupado ¡Inmundo! Embarazado tendrías que estar Embarazado ¿Embarazado? Sí, mamá Que tu padre se embarace No puede ser Tercer postre ya que tiene Madre mía Pero qué morro Las palomitas no son un postre Bueno, las palomitas se engordan Que te cagas Yo quiero que recojáis la mesa Entre los dos Vamos a recoger Rápido Rápido Venga Marco Te cuento diez Diez Nueve Ocho Siete Más Seis Cinco Cuatro Tres Dos Os tengo bien adiestrados Toma Muy bien, muy bien Así me gusta Así me gusta Si me estás comiendo Ala, ala, ala Muy bien Buen trabajo chicos Muy bien Marco Muy bien Se ha caído Mañana te toca fregar Está a tope Son las diez de la noche Compartimos la habitación Porque como no tenemos salón Mira, qué bonito Precioso Mira, mira qué bonito Dile buenas noches pichuchis No quieres hablar con los pichuchis No, yo quiero estar acá Vale Bueno, pues nada Me despido del video pichuchis Espero que os haya gustado mucho No da para más este video Porque va a continuar así Hasta que se duerma Está a tope Madre mía Se va a caer de cabeza este niño Y nada Que si os ha gustado el video Un like porfa Suscríbete al canal Si no estás suscrito Os mando un besito súper grande Y nos vemos en el siguiente video Adiós Mua